Hey mis amigos que tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a tener una aventura súper extrema y bueno esto va a ser una aventura en tiempo de coronavirus y me siento de verdad que bastante extraño al estar en un parque de diversiones con mascarilla todos estamos con mascarilla a 40 minutos de parís se encuentra uno de los parques de atracciones más famosos de acá de francia y se llama el parque de atracciones asterix así que empiece la aventura para la madre y acá nos vamos ah 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 y y a la madre porque siento que me voy a mojar hasta la conciencia y ahí vamos a subir ahí vamos a subir ahí va la subida ahí vamos no 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 por dios y se viene lo bueno la bajada Y en estos momentos me voy a montar en una montaña rusa esta montaña rusa vendría siendo así como que libre libre porque no tiene rieles de verdad que es muy chévere así que vamos a ver qué tal ah y es la primera vez que me voy a montar en la silla voladora lo que me gusta mucho de este parque de diversiones es que hay como 8 montañas rusas de hecho en este parque hay una de las montañas rusas más peligrosas del mundo en estos momentos me voy a montar a una que se llama Goudryx así que vamos a ver qué tal y vamos a ver si puedo grabar porque también vi que tiene muchas vueltas así que espero que les guste esta parte y y y y y ¡Ahí vamos! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Alema! ¡Alema! ¡Eso de vamos usando la tela! ¡Mija! ¡Me recomiendo con la caramela, por favor! ¡Esperón de mandes! ¡Mija! ¡Mija! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Alema! ¡Feliz! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya me senté ya de maquina. Solo con sentarme ya de maquina. ¡Suscríbete! Muy bueno este, pero lo único malo es que uno se termina mojando Gracias por ver el video